Cada vez que te digo lo que siento Y siempre me respondes de este voto Amé, lléjame Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé para qué Para qué eso de su plazo me traes un reloj Y me traes un reloj Porque me condenan Y me llenas de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Y me llenas de desesperación Cada vez que te digo lo que siento Tú sabes cómo yo me desespero Y tú Dios es mi Dios Para qué eso de su plazo traicionero ¡Va a ti, hombre, me llenas de desesperación! ¡Vo a ti, hombre! Y me llegan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque otro me lo da el corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Dios es mi Dios Para que eso me sonplazo traicionero